Para las que como yo sueñan con tener un color impecable, es clave saber cuál es tu tono natural y qué tono de tintura elegir. Para saber cuál es tu tono natural, compara el color de tus raíces con la escala numérica de L'Oréal Paris. Por ejemplo, yo soy un 6 en mis raíces. Puedo llegar hasta un castaño o un rubio claro. No podría llegar a un rubio muy muy claro.